Y después Taca, 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 taca ¿Escucharon, no? Taca, 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 eh No, no pueden decirlo de otra manera Es taca, 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 taca Che, la verdad, muy bien, gente Gracias por todo, pero No, 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 gracias por todo, pero no, pero nada Que Estamos siendo una banda, boludo Últimamente ya empezó a haber más movimiento Y 8, 7, 6, boludo, antes jugaba yo solo O sea Esto, ¿no? Hola, hola, hola Que eran los mochos, ¿no? O sea Miramos el panorama de los héroes que tocaron Bastante poronga a todos O sea, creo que no elegiría Ninguno de los que están acá De estos 8 no elegiría ninguno Eligiría el mío Para Angusion es el mejor El mejor de los que están Eligiría el mío Pero me gusta cuando hay elementales O nagas Para poder Uh, la diera coge 4 rápido Pero bueno, no hay ninguna de las dos Básicamente Aprende de tus errores Vuelve con más fuerza Que me hace falta un beso Que le dé una rosa Estaría bueno congelar Por un tema de que puedo comprar O buscar 12 esbirros Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Paparapapaparan en tu vientre Mariposas Tu poder ilimitado Tu voluntad Inflexible No, el panda es bueno Boludo Ahora con que se puede Ahora que podés cambiar el poder de héroe Bajó un poco la fuerza Claramente Los fríos vientos de Rasga Norte Destrozarían este lugar Otra batalla Superada Estos dos me interesan Esto me interesa Pasa que Y me quedo con este En la mano Este turno Y las posibilidades De que se me Si, yo Yo creo que prefiero así Y aunque sea Le va a dar un Más dos Más dos Está bien Oye man Se me fue el internet Y tocaba con el muerto Qué mala Supresión Ah Ah, no podiste bradear Sí, feo Feo Cochinos Esta es la última Gente Última 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 No, pero cabe destacar Que no jugué un esbirro Ojo papá Ojo Bastante flojo Boludo Qué carajo hago acá Compro este Y lo vendo En Twitch Ya puedo Lo tengo que hacer En Twitch Ya puedo Una vida Sin fin Un sin fin De oportunidades Gloriosas Insignificante Y sin embargo Es tuyo Creo que te pide 50 Te pide algo de 4 o 5 viewers simultáneos A lo largo Todo el mes Y te pide Que hagas directo No sé En el mes 6 o 7 días Y no sé Un total de 20 horas Algo así No Qué de 20 horas Mucho menos Le hace falta Un beso Le hace falta Amor Ah El héroe tiene vida Los héroes son una pija J Con J Con J perras Eso puede estar chido Papá Ahora sí Viene lo chido Mis héroes son una verga Una mega verga Pero ella siente Que el amor Se está acabando Se congeló Y ella quisiera decirte Que le hace falta un beso Mosquitas hijas de puta Si 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 O sea ¿Sabes cuál era mi presentimiento? Igual iba a tragar daño como un Schumacher ¿Entendés? Entonces No No sé si me movía mucho la balanza Si estoy en la verga Boludo O sea Superman no va a ser Encima el problema O sea Vos lo ves como estadística Decís Ok No está mal Pero el problema es que iba a atacar Y se iba a morir Entonces No sé qué tanto hubiese cambiado Y como tengo vida Prefiero Estirar un poco ¿Viste? Tengo vida a la chota Ya tengo la misma vida que todos los demás Buena carta Buena carta Ok Ay Que poronga No Está bien Está bien Está bien Esto es así Jugamos estos dos Compramos este Y lo dejamos en la mano Bufamos a A este vato Ahí vamos Ahora sí papá El turno que viene Puedo comprar esto O bradear Y vender esto No Claro Vendemos algo Que podemos vender Vendemos este vato Un bradeamos Jugamos esto Y compramos esto Me va a dar dos mecas salatorios a la mano Y me los voy a bufar Mientras que esta mierda que está acá Aunque sea Gano un poquito de oro Claro Las cartas Del quinto No son Wow Pero por Titus Como decís vos Titus Titus y Kangor Si vas a jugar combo Está bien Que le hace falta Un beso Ay no me lo mató La concha de tu madre Boludo Matame al Murlock Pedazo de mierda ¿Quién es? Es a Murlock Justo Murlock Justo Murlock No me mata el Murlock Matame al Murlock Murlock Bueno igual Ahí pega Bien El primer turno Que no tragamos daño Vamos Vamos papá El primer turno Que no tragamos daño Vamos 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 a bailar Vamos a bailar Hasta la madrugada Vamos a bailar 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 Bueno, ahora tenemos Aparte tenemos otro escudo divino más Otro escudo divino más Para agufar un poquito más Cartas con magnetismo Vamos a tener dos Cacaroto Tú serás el primero en morir Más vale que estés preparada Vitusma Vitus, mano negro Bienvenido papi Bienvenido crack, gracias por ese follow Gracias por ese follow Bienvenido al canal Te dejo mi youtube Por si también querés Apoyarme ahí, te lo agradecería mucho papi Tienes videitos para ver Cositas Todo bien bebé Creo que es la última partida Creo Creo que es la última partida papi Pero nada, gracias Gracias por apoyar el canal Todo bien negro? A ver A ver, a ver, a ver Cómo mueve la colita ¿Me la puedo jugar o soy muy degenerado? Soy muy degenerado No se me la puedo jugar A ver, a ver, a ver Tienen o muerto Tenemos esto No sé Tengo Tengo confianza Y yo creo que prefiero hacer esto Y ya me salvo de tragar bastante daño Bastante daño Parece que estamos bastante bien papi Que le hace falta un beso Prefiero perder esos dos de oro El turno que viene Tres de oro Dos o tres Pero ya metimos Tu voluntad Inflexible Los dos magnetismos Y Gimba Tengo los dos magnetismos Y el buffo de estadística Es lo que queremos Así todo parece que me farmea Pero bueno La vida es dura pa Bien Derecha Era lo mismo Ah, no, no, no Derecha Perfecto papá Vamos Tres menos de daño Ya estamos en level 6 13-13 Así con cara de boludo Uh, uh, uh Mirá que cosa más rica esto Esto que cosa rica, boludo Te muero de ganas, boludo Yo creo que sí, boludo A la concha, a su madre, todo Está bien Toma tu moneda mortal A la verga A la verga A los mecas, boludo Los mecas que se hallan a la concha A su madre Por fin Un esbirro Realmente Poderoso La perenidad La perenidad Perdura ¿Qué tanto vale esto, che? No sé si tanto Y entre estos dos Ya me conviene jugar Que tiene más vida El destino del mundo Está en juego Bueno, Agus A ver, mo, crack Cuídate Si Si se congelaba Se congelaba Ay, mirá lo que me dio encima Karma Lo que pasa es que Los dragones me encantan Y encima me sale calegos Y me sale El ojo sombrío, boludo Entiendanme, boludo Soy un humano Eso, papá Mientras tanto Seguimos magnetizando Y piloteándola, eh No, no me quejo Ah, y si le pegás Al de la izquierda Ah, no, no, no ¿Le gano encima? Encima le gano Pa, pa, pa Destruye a los que se te opongan Sin excepción Bueno, el operativo Dragones Fue operativo fallido, eh Este o este Ah, pasa que no No puedo magnetizar Ah, si Ahora depende Que me salga de acá Si Bien Ok Ahora si entonces Metemos acá Pasa que esto Me va a dar una carta Y no la quiero El titus Me haría Buffar más acá Tampoco sé Si es tan relevante Mal no está 20-20 Una carta con magnetismo Vamos a darle una chance Me deleito Con tu falta De piedad Y boludo Pero dragones Es dragones Boludo Viste como es No me puedo hacer Boludo A mis dragones Hermoso Uh, encima Congelamos Andamos con suerte Me parece que la vida Nos está diciendo Que juguemos mecas Y nosotros estamos Queriendo ir para otro lado Pero bueno La cosa como son Hacele caso a tu sed Papá Pero la vida me está diciendo Mecas, mecas Juega mecas Yo para otro lado Bien Bien que pegue al mío Ahora Perfecto Boom Ahí Barremos Ganamos Perfecto Pero ya siente Que el amor Se está acabando El poder de héroe Que tenemos para mecas Es una poronga Atómica Pero Como el pito de messier Enorme Destruye a los que se te opongan Sin excepción Por fin Un esbirro realmente poderoso Por fin Un esbirro realmente poderoso Si insistes Lo acepto de vuelta ¡Y una con las espinas! Está bien Toma tu moneda mortal Deberías reclutar esbirros General General La plaga te consumirá Miren La plaga te consumirá Miren 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 Ese esbirro es más impresionante No, no, no tendría que haber congelado En realidad, sí, no Va, creo que era lo más Me salía estos tres No, no me podía Me podía salir el beatboxer Me podía salir el que me da Este, el Omega Y este, está a los cuatro Y no sé si hay alguno más Me podía salir No era 100% seguro que me iba el beatboxer Ah, mirá, no para de meter gemas Hijo de puta, justo Así que me puede pegar 15 Si no me metía un millón Muerto para mí Deja la puerta abierta Que el frío te siga Ah, ya está Que el vierge A Baja Que el vierge Deja la puerta No quedará nada En esta boca sí entran moscas ¡Va a destruir! ¿Por qué no contratas a alguien? Aparece el tercero del conjunto Nades conectadas, servos de cosecha activados ¡Ve a destruir! ¡Ve a destruir! ¡Ve a destruir! ¡Ve a destruir! Si no está roto, arreglalo igual Tus enemigos no tendrán piedad Derecha 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 Bien ¿Quién es el de... ¿Quién es el de... Gris? Desenmascaraste su incompetencia No sé... No sé... Está... No Por ahí no estamos jugando Me parece... Me parece que sí, eh Está bien Toma tu moneda mortal Deberías reclutar esbirros, general Kakaroto, tú serás el primero en morir Más vale que estés preparada Víctor Bianchi, mil seis veinte Gracias, papi Pero no me seguías, Víctor ¿Vos? Ah, te olvidaste... No me habías dado en Twitch ¿No? Está bien Vamos, Víctor, cuídate Dale, mañana le damos, bebé Cuídate Ganas poder Estoy cansado Estoy cansado Estoy cansado Estoy cansado, esa es la verdad Esa es la pura verdad Yo te diría que sí, que hasta acá llegamos Yo te diría que sí, que hasta acá llegamos Está cansado Está cansado, jefe Destruye a los que se te opongan Sin excepción ¿Quién? ¿Quién? Se acercan las olas de sonido Se acercan las olas de sonido Ah, y soy un virgen No contratas a alguien Ah, no, no, no Era la misma Se acercan las olas de sonido Se acercan las olas de sonido Si insistes No acepto de vuelta Siente el ritmo Ah Ah Ah, Zaya 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 Algo, ¿qué estás mirando, hijo de puta? Hay dos Hay dos Una tiene ropa colgada Y la otra está jugando un juego Diría que está diciendo por el de la ropa colgada El de la ropa colgada El de la ropa colgada Pará, pará, vamos a ver quién está jugando Hearthon ahora En... En Twitch Vamos bastante bien igual, eh Vamos bastante bien igual, eh Vamos bastante bien igual, eh No se llama que la chupe el ruido Hay unos ceros jugando a campo de batalla Así que lo voy a... Lo voy a... Lo voy a mandar a él, boludo Mano a mano, ¿con quién? Este forro... El de Javaspinos me había pegado, boludo Destruye a los que se te opongan Y esto ahora no está tan mal O no? Creo que esto ahora no está tan mal, eh Ese ha probado el poder del amo De solo verlo Se les congelan los huesos a los mortales Ese esbirro es más impresionante que muchas Pasa que... ¿Qué vendo? Me conviene vender el 52-52 Para meter a Kangor Y creo que sí porque Kangor me busca todo, boludo Y no ya Decidió que tu me ha puesto que a trillido Ahí fuera nuevo Esa es la mourta Ah, no Esa es la mourta Lapla Lo de Bangor O Para mi fue una excelente decisión Para mi fue excelente decisión La que hice No le ganamos O si O sea no lo eliminamos Son 16, 17, 18, 19, 20 Desenmascaraste su incompetencia Si me cambia las estadísticas de acá me la como toda Los zarpados Fuertísimo Aparece el tercero del conjunto Siente el ritmo A dormir Pero ya siente que el amor se está apagando Vamos bien Pum, pum, pum Tus enemigos no ven la insignificancia de sus acciones Pum Bien Ay mira me mató esa mierda Eso no me gustó Pasa que Él tiene a ese tanque Tremendo tanque Pero los demás de él son una poronga Son una mierda Pero bueno con ese podría llegar a ser suficiente No, no, ganamos No sé, pará, pará, pará Todavía no sé si ganamos Perdemos Perdemos Perdemos, boludo No le saco Cuarentena de vida Mira como me gana Qué sucio Qué sucio Cris ¿La G? Bueno, jeje, no sé Gracias del once Gracias bebé Bueno, le mando el ray al amigo No le saco